Bueno, estamos en Zaragoza. Bea y Joan vienen de Dubai a asistir al tour de Metes Expertos. Ha sido una experiencia indescriptible, mucho más de lo que nos esperábamos. Pensábamos que iba a ser bueno, pero sin embargo no tengo palabras para poder decir lo que ha sido para nosotros apostar por nosotros mismos. Se lo recomendaría a cualquier persona. Yo pienso que es esas sesiones que vienen sin expectativas, porque nunca sabes con qué te van a sorprender, todas ellas son únicas. Puedes haber visto en un momento donde dices esa motivación que necesito en casa y te ves un vídeo y te encuentras aquí que nada es de lo que tú te esperabas, es muchísimo mejor. Pero te puedo decir que Metes Expertos hacen que dejen huella, hacen que marquen la diferencia en ti. Tomar la iniciativa, esa actitud de decir el cambio empieza por mí y el cambio empieza ya. Y cada vez aprendes algo nuevo y diferente y cada conferencia es única y cada ponente es espectacular. Sinceramente, cada uno de ellos seguro que nos va a aportar algo para el largo del camino que nos queda y estamos muy contentos de haber encontrado el tiempo para poder hacer un pequeño paro en nuestra vida y decidir seguir creciendo. Pues gracias Bea, gracias Bea, gracias por cruzar el charco y confiar en nosotros.